¡Buenas noches! Y bienvenidos a todos ustedes a ¿Qué importa? ¿Notan algo raro en el programa? ¡Sí! No tengo pelo ya. Pero también notan que no hay nadie sentado junto a mí. No está Eduardo Videgaray. Y solamente Pulpomo Rentería sabe por qué. ¡Pulpomo! ¡Pulpomo! ¿Cómo estás mi querido Estaca? Veamos lo que un osado intentó hacer el viernes. Veámoslo por favor, veámoslo. ¿Te parece que el que pierda se vista de quinceañera? ¡Pero, pero! ¿Todo el programa? Todo el programa. Ok. Era el partido Pumas América. Gana el AVE. 3-2. Eso quiere decir que Eduardo Videgaray tiene que pagar una apuesta que usted, sí, usted va a gozar muchísimo. ¿Dónde está la quinceañera de América? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Reina! ¡Bravo! ¡Guapa! ¡Fuerte de pibia, Rubí! ¡Qué distinguida te ves de sí, eh! ¿Me concedes de esta pieza, Chaparrito? Pero, por supuesto. ¡Alto, tota! ¡Ven conmigo! ¡Bailemos! Oye, no te mueves tan mal, eh. Va a estar tan grandota. Me cuesta muchísimo trabajo. ¿Te ves bien con eso? ¡Ven, jeje! Apuesta pagada, pero así te quedarás todo el programa. Gracias, apuesto mancebo. Gracias por todo, pero, caballeros, independientemente de las apuestas, tenemos una obligación, la obligación de informar. Vámonos con lo más relevante del día de hoy. ¿Informar? ¡Bravo, tenés! La nota del día. Oye, ¿nunca te dijeron de niña que es de mala educación subir los pies a la mesa? Es que me encantan los tacones, güey. No, pero los zapatos no van en la mesa. Ya sé que no van en la mesa, pero bueno. Recuerden ustedes lo que pasó en el Super Bowl pasado, ganaron los Patriots, y luego se armó un escándalo porque alguien se robó el jersey de Tom Brady, pues, llenémonos de orgullo, apareció en México. Oye, qué buen momento, ¿no? Para que un mexicano sea el que haya sustraído el jersey de Tom Brady, que además es cuate de Donald Trump, pero bueno. Excelente idea. Se trata de un presunto periodista, era director de un periódico, ya lo corrieron, o ya renunció, pero abusó de su gafete, entró a los vestidores, y el muy uña se llevó esta camiseta. Y muchos dicen, bueno, se robó una triste camiseta, pero no. Ajá, este jersey hoy por hoy está valuado en 500 mil dólares. Nada más, eso fue lo que se rateó. Y no nada más se rateó ese, ¿verdad? Parece que se robó también el de hace dos años. Exacto. El otro jersey de Tom Brady. Pero vamos a ver cómo descubrió el FBI, apoyado en la NFL, la PGR, y ya, y la S. Vamos a ver el video. Miren, ahí está. Aquí entra el presunto ratero. Ajá, que es un periodista con gafete que tenía que hacer ahí. Sí, de un periódico mexicano. Y ahí trae su gafete. Y ahora miren cómo sale. Esta es la imagen que lo incrimina. Abajo del brazo trae un bulto. Está panzón. Un bulto que no estaba ahí. Bueno, ahora también hay que pensar. ¿Qué? ¿Quién de nosotros no ha hecho algo horrible y de lo que se arrepiente para obtener algo apestoso que todos los demás también quieren? Ah, apestoso por la camiseta. Estaba sudado, sí. Bueno, a lo mejor es un hombre comprometido con la noticia. O sea, si no encuentra la noticia, él la crea. ¿Sabes qué? A mí cuando me dijeron que habían atrapado al ladrón más buscado de México, yo pensé, no sé, Javier Duarte, por ejemplo. Ese sí me hubiera dado gusto. Esto nomás me da vergüenza. O sea, ya encontraron el jersey de tu hombre y no encuentran la Duarte. Ahora, no hay que ser mal pensados. A lo mejor se llevó el jersey para lavarlo. Así como Moreira se llevó dinero para lavarlo y luego lo va a devolver. Pero esa parte... Puntativa o presunta. No ha sucedido ni creo que suceda. No ha devuelto nada. No creo. Pero esto, por supuesto, desató la felicidad del internet con cosas como esta. ¡Sí merezco! El jersey de Tom Brady. ¡Sí merezco, sí merezco! ¡Ay, ratero! Pero parece que todo se da en familia, ¿eh? Sí. Y hablando de familias, hay gente que trata a sus mascotas como familia. Y aquí tenemos a la mascota de este pseudo periodista ratero. Vean ustedes la monada. ¡Ahí está! Igualito que su dueño. Igualito que el dueño. Oye, pero a mí me dijeron que íbamos a poner un video del mono de su esposa. A lo mejor era ese. Con ese le aflojan los virlos. Yo pensé la cosa. Por comprendo. Vamos a la población aquí del país. Ahora, una embarradita del devenir nacional. En Guadalajara hay una rajada. Metes el dedo y no sacas nada. Metes la mano y sacas. Un hada. ¿Eso? Sí. Un hada fue lo que encontró José Luis de la Luz Maldonado. Un jovencito de escasos 28 años que estaba en el jardín de su casa. Casa de sus papás, por cierto. Y encontró algo misterioso. Escúchenlo. No, es que lo que pasa es que andaba arrancando guayabas para ventarle a mis amigos, pues. Y pues se me estaba deteniendo un rato ya agarrando un puño para llenarme las bolsas. Volteé para así como para un lado y me dio como un centellito, pues. Como cuando ponen un virus en la luz, se apaga. Y pues así, pues, se me hizo muy raro, pues. Y le tiré el agarrón y les dije, pues, miré. Y cuando abrí la mano, miré como un animalito y dije, ay, una hada madrina. Tenía 28 años y estaba trepado en un guayabo para ventarle fruta a sus amigos. Qué orgullo debe de sentir su madre y su padre, ¿no? Oye, yo la única vez que me trepé un guayabo, lo que pesqué era un papiloma. Oye, pero ¿de cuándo acá las guayabas son alucinógenas? Yo no sé, no entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Esto sucedió en la colonia de José Río Verde, ayer en Guadalajara. Y de inmediato, ya ven cómo es el mexicano, ¿no? Se juntó una banda y este güey muy abusado les empezó a cobrar una cooperación voluntaria para ver al hada madrina. ¿Ustedes creen que es un timo? Pues están equivocados. Miren la propia voz del pueblo. Y una hada con las alas muy grandes en un vaso con morfón, sí, es para que no se deshaga. Pues se vio, se vio que era real. Fue algo impresionante, pues, que uno dice, ay, no es cierto, ¿verdad? Yo hasta dije, ay, mi niña tiene monitos así de esas, y no, no, se le ven las alitas transparentes como las moscas así. Ay, sí, yo te dije, también es de verlas, ¿sabes? Es como las moscas, ¿sabes? Pero ya te estoy llenando de plumas el saco. No me eches plumas, por favor, en la televisión. Ya vemos que es morfón. ¿Alguien había oído la palabra morfón? Yo me imagino que quería decir formol, pero el morfón sí existe. El morfón viene de morfos, que es la forma, y es un líquido que ayuda a conservar la forma del hada en el vaso. ¡Ah! Tres mil personas fueron a verla y dejaron su dinerito. Resultó más rentable un hada que una virgen. Pues sí, es que vírgenes ya no hay. Sí, no, ya casi, ya casi no. ¿Pero quieren conocer al hada? Sí, vamos a verla. ¿Llegó el momento? Ahí está el hada. ¡Sí! ¡Guau! Ahí está el hada en su vaso de morfón. Oye, no es un hada. ¿No? Es el mariachi más chiquito y bonito del mundo. No, no, ya sé, es un embrión de la Mujer Maravilla. Es la mujer ideal para Enrique Garay. Bueno, pero la pregunta es, usted, si se hubiera encontrado en un guayabo a helada, ¿qué haría con ella? Vamos a ver lo que va a hacer el niño de 28 años, José de la Luz, con su hada. No, no la voy a vender, la voy a tirar, la voy a poner donde dicen que hay un niño que sale en el Panteón de Belén, o la voy a vendar allá abajo en el río Lerma y en el puente del Arceliano. No, no la tires, todavía está buena. Oye, pero, a ver, la va a tirar a un río donde se aparece un niño y ¿quién se va a hacer responsable del hada madrinicidio? ¡Está mal! No lo sé, no lo sé, no sé si exista, si quiere el hada madrinicidio. Mira, te tengo una sorpresa. ¿Qué es eso? Es mi vaso con mi hada. ¡Sí! Vela. Perdón, güey, pero aquí no hay nada. Ah, es que es pura mi hada. Sí, y solamente los puros de corazón como yo la pueden ver, ¿eh? Mi hada no la ve cualquiera. Bueno, tiene un punto de destaca porque mi hada aparece en muchos lugares, ¿no? Sí. En las esquinas de la calle. A veces cuando bebo mucho mi hada aparece en mis pantalones. Sí, de niño, por ejemplo, mi hada aparecía en el colchón todas las mañanas, misteriosamente. Cuando hay mucho tráfico se aparece mi hada en botellas de plástico en mi coche, quién sabe cómo. Mira, huele esto, el perfume de mi hada es muy tenue, pero es rico, huele como a como a estárragos. Sí huele a mi hada, ¿eh? Sí, es, no, es mi hada, no es tu hada, es mi hada. A ver. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Se bebió mi hada! ¡Se tomó mi hada en la televisión! Es porque eres americanista, ¿verdad? Exactamente. Es lo que hace un americanista, ¿no? ¡Qué asco! Bueno, ¿no están ustedes hartos de las campañas políticas? Pero les queremos una nueva. Parece que en el PAN escucharon nuestras demandas y quieren, acaban de hacer una joya de la comunicación social. Sin mayor preámbulo, aquí está el proyecto de Nación que propone Acción Nacional. Bienvenidos al México Ganador. Estaba rancerneada. Dice, ¿qué GN? Que seguro votaron por el PRI. ¿Qué han recibido ustedes? ¿Les pensa? A ustedes no les va a tocar ni relojes, ni casas, ni coches. Ellos son los privilegiados, los que gobiernan. Ustedes solo los usan en las elecciones. ¿A qué saltamos parejo? No importa el partido. El PRI también se olvida de ustedes. Porque sí se puede un mejor Estado de México. PAN. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, si el mensaje es que en el PAN son rateros, sí quedó claro. Bien. Ahora, ¿te imaginas la Junta cuando un creativo le presentó eso a la gente del PAN? Mire, vamos a hacer un anuncio que le robe los votos al resto de los partidos. Eso es lo que le vamos a presentar a la gente. Ándale, un anuncio que refleje los ideales del partido. El PAN es el mejor partido. No lo digo yo, lo dice un asaltante. Pero ¿sabes qué? La neta sí me gustó el nuevo eslogan del PAN. Aquí asaltamos parejo, ¿eh? Aquí es para todos igual. Gracias. Es una belleza. Pero lo que más me gusta es el momento en el que el asaltante no trae prisa, ¿no? Y se regresa para compartirnos una reflexión. El PRI también se olvida de ustedes. Y la actuación me va a hacer llorar, ¿eh? Está muy bien. Gracias, de verdad, por ese bombardeo de propaganda ilustrando frases. Perdón, perdón. Como decían los romanos, al pueblo PAN y asaltos. Lo dijo Heráclito. Uno no puede robar el mismo río dos veces, así que ahora le toca a nuestro partido. ¡Eso! Muy bien. Y ahora nos toca a nosotros no sé qué, pero vamos a ello. Ahí les va lo que traemos de fuera. Información Internacional. ¿Se acuerdan de este clásico del cine romántico? Vean esta escena, es una escena de Ghost, la película donde Demi Moore y Patrick Swayze hacen una figura de barro muy sugerente en la película. ¿De qué le das forma o qué? Pues es un florerote. Es un... Bueno, pues esta película, al parecer, inspiró a una joven oriental que decidió hacer más o menos lo mismo. Incluso creo que lo superó. Miren qué belleza. En clase de alfadería, le salió una cosa muy extraña. Es que creo que estaba haciendo una vasija de burro. De barro, de barro. Ah. Pero mira, ahí tratan de aplacarlo. Y más bien le quedó, pues, rinconero, ¿no? Un reilete o no sé qué es. Bueno, si la quería más grande hubiera usado barro negro, ¿no? Que es el que agarra más. Ahora, ¿es mejor ancho o largo o qué? Pues yo creo que depende de tu flor, mi estimado Estaca. Ahora, no sé si estaba modelando una funda para flauta, un tapón de alberca. Si por alberca te refieres a... No, no, no. O estaba haciendo un hombre de barro. Pues hubiera empezado por los pies, no por ahí. Ya sé, estaba haciendo un palillote chinote para comerse su arrozote con popozote. ¿No? ¿O no? Sí. En su mente ella veía esto. Esto es lo que ella se imaginaba mientras lo hacía, suponemos. ¡Qué horror! ¿Estaca? Sí. Después de esto, ¿qué somos? ¡Hop! Alfareros. No, güey. ¡Somos americanos! Al regresar, esto no puede acabar bien. No se pierdan el final feliz. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Disfruten este final feliz. Espero que usted no quede con un mal sabor de boca después de esto. Haga ejercicio y coma bien, si no, no va a crecer. Querido pueblo, finalmente esto se acabó. Gracias, Dios. ¡Goya! 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 Gracias por ver el video.